El porquito de piloncillo es esa pieza de pan perfumada que en algunos lugares se conocen como chichimbré. Hay quienes aseguran que ese nombre es un derivado del gingerbread, la receta inglesa de unos panecillos que los antecede. El origen de los porquitos de piloncillo es un tanto incierto. Lo que sabemos es que existen desde la época de la colonia y todo apunta a que salieron de los conventos igual que el mole, el rompope y tantas delicias que hoy llenan el paisaje gastronómico mexicano. El chef Jesús Elizondo Martínez Corona nos cuenta un poco de este tradicional pan mexicano. Hola, yo soy Chuy Elizondo de Benel. Estamos en Casa Benel, la colonia de Roma, en Ciudad de México. Hoy vamos a hacer unos cochinitos o marranitos. Nosotros los hacemos con masa madre. La masa madre es un fermento natural. De hecho, la base de nuestra masa madre está en Monterrey. Tiene su nombre. Nos trajimos un poquito para acá y acá la alimentamos todos los días. Nosotros le ponemos masa madre al cochinito porque la masa madre desarrolla la proteína del gluten hasta que cae un poco más ligera en el sistema digestivo. El cochinito es una fusión entre galleta y pan que funge o es una segunda versión de una galleta de jengibre. En lugar de jengibre, aquí en México le ponemos canela, clavo y piloncillo. El nuestro tiene una nota bastante marcada clavo. Huele, huele bien rico, huele como a casa de abuelita. Y entonces, como tiene masa madre, nosotros lo dejamos fermentar un poquito. La verdad es que no buscamos que sea un pan esponjado como si fuera una concha. Simplemente queremos que sea suave, siendo que es una especie de galleta y pan, pero que fermente un poquito para que esté un poco más suavecito, inflado, un poquito leudado. Y pues depende de la zona de México en donde lo consumas va a ser más o menos crujiente. Si no me equivoco, este pan se desarrolla en la época de los conventos, en la época colonial y hay cochinitos famosos en Chiapas, Toluca, en Baja California. Entonces, en Monterrey, en las panaderías muy clásicas, si lo consigues. Y es un pan que se usa para chopear en cafecito de olla, en chocolate caliente. Ahí, gracias a la masa madre, se ve que al momento de estirar se retrae un poquitito. Quiere decir que ya desarrolló el gluten que queríamos para que caiga un poco más ligero. En este caso, la masa madre no le da sabor porque le gana la potencia del piloncillo, que es la base de la melaza, y le gana la potencia aromática del clavo y de la canela. El cochinito es un agente de nostalgia gastronómica. En donde sea que agarres un cochinito te va a llevar a la memoria y se usa principalmente para el cafecito a media mañana o se consume en la merienda. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. En Animal Gourmet cada semana tenemos un nuevo contenido para ti.